El artista cantando y dejando un espacio entre estrofa y estrofa para que el público interprete y haga un dueto, en este caso, con el artista. Eso es un arma bastante interesante, bastante potente. Para hacerlo, primero probar con versiones, una versión propia del artista de un tema conocido que en TikTok esté teniendo mucho recorrido. Ahí TikTok en las estadísticas te dice qué canciones están siendo más escuchadas. Es buscar un poco aquello donde te sientas identificado y grábate un vídeo con la guitarra, con el piano, pero deja los espacios, deja de cantar en espacios para que el público que te encuentre quiera completar esos espacios haciendo un dueto. Y por supuesto cuéntalo, para que la gente se anime y es una manera muy interesante de crecer en TikTok.